Hola, buenas tardes. Soy Ensina Cargo Iglesias, soy profesora de Física Aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela y en esta comunicación os voy a hablar de cómo hacer visibles las contribuciones de las mujeres a la ciencia y a la tecnología a través del aula virtual. Sabemos que la presencia femenina en las carreras STEM es muy baja, como nos muestra este informe de igualdad en cifras del año 2021, donde vemos que la presencia femenina en carreras de ingeniería, industria y construcción es menos del 30%, que es un valor similar a la presencia de mujeres en física y, por otro lado, en informática no lleva al 20%, 15,4%. Bien, la explicación a esta baja presencia es que se debe a muchos factores, entre ellos la falta de modelos femeninos en estas disciplinas. Entonces, lo que yo voy a hacer en esta comunicación es presentaros cómo podemos ayudar a que nuestras alumnas tengan modelos femeninos a través del aula virtual. El aula virtual puede ser de gran ayuda para transformar la visión androcéntrica que tenemos de la ciencia y de la ingeniería y para ello os recomiendo este artículo de María Ángela Regoyo, en el que nos subraya cómo podemos usar el aula virtual para hacer visible la presencia femenina a través de imágenes, de vídeos o también para revelar o poner de manifiesto los sesgos sexistas que todavía persisten en el ámbito científico. Y como ejemplo, os muestro, por ejemplo, lo que he hecho en el aula virtual de la ingeniería química dentro de la materia física. Bueno, los libros de física, en general, no muestran las contribuciones de las mujeres a la ciencia, como nos dice en esta comunicación catemaria 12. Is my physics test would say system. Entonces, lo que podemos hacer es visibilizar las contribuciones de las mujeres a la ciencia y a la ingeniería. Por ejemplo, en este tema, yo he puesto la fotografía y una pequeña reseña de Catherine de Caron y Hasler, una ingeniería eléctrica inglesa con un importante papel. También podemos usar, emplear vídeos que podemos poner en nuestra aula virtual, como por ejemplo este de Núcleo Atómico No es Así, que nos muestran las contribuciones de mujeres científicas, como I.P.N. J.R. Curie, Lise Meiner y Marie Gópez O'Neill. O también podemos enlazar el trailer de alguna película, como por ejemplo esta de The Riding Girls, que nos cuenta un caso de discriminación laboral de género y con importantes consecuencias para la salud de estas trabajadoras, que no sabían que se estaban exponiendo a un peligro. Y esto es una película muy interesante para el tema de biofísica, el tema de la radiación. También podemos usar distintas herramientas que nos proporcionan las plataformas. Por ejemplo, esta de Moodle, que es la que nosotros utilizamos en la Universidad de Santiago de Compostela, podemos usar el taller, la herramienta taller, para proponer a nuestro alumnado que realice la biografía de una científica o ingeniera en formato Wikipedia. Porque ya sabéis que la presencia de las mujeres en Wikipedia es muy baja y hay mujeres como Lise Wey, que es una científica física de Imperial College, que se han propuesto acabar con esta discriminación escribiendo todos los días la biografía de una científica en Wikipedia. Bueno, como veis, hay muchas posibilidades a través del aula virtual y os animo a que la uséis para visibilizar a las mujeres en las disciplinas STEM, que es algo muy necesario para poder a nuestro alumnado. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta luego. Gracias.